Muy buenas gente, bienvenidos el día de hoy, vamos a presentar las tiraditas de nuestros suscriptores y vamos a ver Uy, se viene, se viene, se viene, se viene, tarjetón ¿A quién estamos viendo? Ahora sí que no sé quién estoy viendo Ah, sepáis, vale, primero vas Vale, vale, a ver, se viene, ajá, yo pensé que ibas a tirar tarjetón Alberto Ramírez Sánchez No, perro, dice Cuidado, vale, ¿viene la primera gente? 83, uy, qué rico Venga, se viene, suerte en las primeras Ah, échale, échale Ah, bueno, antes de que tires, ¿qué queremos? ¿Queremos Sara? Sara, queremos Sara Sara, vale, perfecto No nos interesa Shogun entonces Puro Electro Puro Electro, venga Energía Electro Sara, energía poderosa, Electro, 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 Electro Esas sombritas Ahí El poder es morado, yo veo el morado Bien, ahí estás Bien El morado La primera Venga, la primera, suerte, suerte Vale El morado, el morado, no Tienes el morado Venga, suerte No te salió creo la Sayu, ¿no? Pero la primera te salió la otra, ¿vale? Lancelot Dice Sigue, sigue, sigue Vamos por Wall Vamos a for Wall A la tercera, 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 máximo a la tercera Alberto Ramírez Sánchez Otra Sara, otra Sara Otra Sara, otra Sara Me voy a quitar Oh no Oh no Dale, dale, dale Doble muda Llévalo aquí Sí, pero no se puede Láncelo Oh, loco A formar el gente si se puede Que salió, que salió, que me perdí No, perro, no Bueno, lo tienes a C1 o no lo tenías No, C2 Dile X2 Bueno, pero C2 creo que ya es bueno, ¿no? Tiene el ataque normal Y luego ataque Este, el segundo Vale, pero ya tienes asegurado Tú querías, me parece, a Kokomi también Pero tú qué quieres, a la Shogun o a la... Venga, a una Shanglin Una buena, a una Shanglin C2 Ah, es una doble dorada Una doble dorada Puede ser una doble dorada Puede ser La Salud Dice Super F vale madre Alberto Ramírez Sánchez Buenas Alberto Dice Bueno, es un Diluc, pero no salió Val, me ilusione Vale, no pasa nada Bueno, vas a continuar hasta ahí te quedas Vale, adelante viejo, suerte Una multi, tira Última Bueno, una ulti, pues un último Ya, me salió Venga Una Zara C1 Una Zara C1 Una Zara C1 No, espada de sacrificio Bueno, pero puede salir A veces salen dobles Lanzalut Dice Vamos Venga Ya la tenías todas Pucha, qué mala onda Qué mala onda Ay, me pareció ver un De reojo Un Una alita Bueno, pero velo de esta forma Te dieron una sacarosa Y te dieron una espada Grande Te puede servir para Chong Yunbal O inclusive para Shin Yan Si la quieres usar De soporte Bueno gente Muchas gracias por ver Vale, muchísimas gracias A Senpai Gracias Gracias El micrófono sigue Que es lo más importante Vale Ahora sí Vale Tengo Ya tiré 40 Sanic de Hedgehog Dice Ya me dieron a Eloy Esta linda CCCD Busco mucho Sanic de Hedgehog Dice Digo XD Y sacarosa Busco mucho Vale, así que suerte Suerte, viejito Que te salga Oh, lo que te Lo que te No te ha salido sacarosa Así que suerte Suerte Que venga Ah, no No han salido estos Cinco horas No, cinco horas Mañana Pero no No lo dejo Ok, bueno Pues las primeras Diez Vale Ahí van Venga, suerte Sale Gracias Queremos una sacarosa ¿No? Una sacarosa Una Sara Y una Val Vale Y una Val Vale Venga Suerte Ah, me sirve Sirve, sirve Ya sea que se la mejoren a Shinkyu O se la puedas poner al viajero Ahí está Cuentito Bueno Paró creo Oscar Sí, sí Ah, no, está Está allá Va lento Pero ahí va Ahí va Ahí está Ahí la estoy viendo Bueno Salió solamente El espada No pasa nada Nos quedan Unas tiraditas más Sí sale Sí sale Sí, sí Sí, sí Todos los chicos Recuerden que Si no les sale En el momento Que lo tienen Aún quedan Para explorar Las dos islas Adelante No se me No se me Quedan dos mil y cacho Prontos Más los eventos Que vengan No, perdón Son dos mil y cacho Con los eventos Más la historia Más lo que les den Por los desafíos Y puzles que haya En las islas En las islas Vale Excelente Ya la tengo C6 Qué bueno Te sirven C6 ¿Ya la tenías? O con esa la llegas Ya me salió C6 Con esa la llegaste O la tenías ya C6 No, ya la tenía Ah, vale Vale Lo vas a ver Ah, vale F F F F Favonius Siguiente Ahí está Ahí se me dan 5 Ah, sí Siguientes Esta ya es De las 60 A las 70 Creo Venga En la siguiente Se sale En la siguiente Se sale Debería salir Debería salir Ay, no Se sale No puede ser Ni la Zara Ni la Zara Me va a salir Creer Chale Ahí está Venga la Zara Por boca Venga la Zara Venga la Zara Buena Nicole Por lo menos Con una Este ¿Cómo es que se llama? Me conformo Con una sacarosa Para tenerla C1 Suerte Suerte Que te salga Con la Zara Bienvenido A los que van llegando Chicos Ahí viene Al final Voy a tirar Las mías Chicos Estamos así Con los subs Si alguno De los que va llegando Quiere tirar Sus tiradas Venga Era 50 50 O era El Asegurado La vez pasada Ah, pues ya Ahí está Venga Genial Shogun Te faltó ¿Quién la sacarosa Nada más, no? Venga La primera Venga Hasta me dolió La mano Te le pegué No me digas ¿Por qué no te dieron La otra Perro Y era Perfecto De verdad Bueno Te salió Una segunda Y la Vale Vale Estamos Vale Bien Y pues ya No voy a tirar Más Me voy a esperar No, pues hasta ahí Te quieres quedar Hasta ahí Viene el ácido Chicos Vamos a ver La suerte Lázalo Vamos a ver El corte Vete 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 Dicen Le chato Una chica Que sacó Sacarosa C3 Shanglin C4 Y Sara C1 Cuántas va a tirar Cuántas va a tirar Este Lázaro 25 25 Vale Venga Suerte Que caiga La buena Bueno 30 De una Venga Venga Las 30 Como buen apostador Y como Como buen Este Ayudante Del canal Tiene su canalito Acá Todo Lo que salga Es bueno Lo que salga Es bueno Quiero una Jin C1 Por favor Me sirve Vale Una sacarosa Buena Pero ¿Cuál prefieres Más De uno Que otro? Shanglin Y también Si salga una Chogo Pues está bien Venga Otra Bien Que salga buena Que salga buena Buena Uy C1 Buena Digo La primera La primera Yo C1 No La primera No lo ilusiones demasiado Vale ¿Cuántas tiras Van? Falta una Vale Ahí va a venir Val Tiene No Perro Pero no importa Vamos a ver Cual viene Ah Caraboy No quería Yo quería Jin C1 Buena Chale Vale ¿No sirve? Siempre quería Más Chale Bueno C1 Venga Están lloviendo Las Las Zara Gratis Zara Gratis Vale Si no tenemos A Val Recuerden que Zara Nos sirve también De cierta forma ¿Vale? Aquí todos se los olvidó Que Wichel Le va a tirar Es que estamos bien Estamos prendidos Con lo del Dale Wichel Estamos en el Estamos en el Lo sentimos Lo sentimos Un minuto de silencio Dale Wichel Tú puedes Wichel Sí Listo ¿Cuántas tiradas Wichel? Dos Diez Ah bueno Diez Son diez Tiradas más Got que vas a ver En tu vida La más humilde Te va a salir Te va a salir Zara Te va a salir Larconte Y te va a salir Sacarosa Dale Dale Venga Listos Redoblen tambores Por favor Redoblen Le puse la que no era Para que no me salga nada Gracias No quiero ver No voy a ver No, no No voy a ver No voy a ver Cierra los ojos No mames Una bal No mames Una bal Te salió una bal Loco Tres estrellas No mames Te salió una bal No que no estabas viendo Pues Oh mira Una sacarosa Huele a Kiki Huele a Kiki No le salió No le salió Le salió una sacarosa Kiki no Por favor Kiki no Por favor Te salió una bal Ah mira El perro Tiene un show Una tirada Timidilla 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 Se viene Val Se viene Val Puede ser Hay gente Que tiene suerte Timidilla 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 ¡Suscríbete!